Ismael Plasencia López, socio fundador de Bionac. La bioeconomía es una intersección entre la economía y la biotecnología para resolver problemas de medio ambiente y de salud. La innovación es un producto que es aceptado por el mercado. Existen ideas que no son aceptadas por el mercado. Se dice que de cada 100 ideas pueden salir 10 invenciones y de cada 10 invenciones puede salir una innovación. La innovación es cuando estamos resolviendo un problema y los consumidores están dispuestos a pagar por esa solución al problema. El método científico nos ayuda a resolver problemas. La ciencia se hace preguntas y con la tecnología tratamos de resolverlas. Por último, la innovación es cuando estamos llevando nuevos productos, nuevos procesos, nuevos servicios al mercado. El emprendimiento es la característica de una persona innovadora que está buscando problemas para resolver y hacer de nuestro mundo un mundo mejor y de la humanidad una humanidad mejor. Bueno, las enfermedades ocasionan, aparte del sufrimiento humano, pérdidas económicas muy cuantiosas. Es por ello que es importante tratar de resolverlas a través de productos innovadores como los de Bionac. Lo que se necesita es crear un ambiente o un ecosistema en donde existan los mecanismos por parte del gobierno y por parte de las empresas hacer inversiones de riesgo. Uno de los grandes problemas que tenemos es que las personas son aversas al riesgo. Para innovar hay que arriesgarse. El que no arriesga no gana. El paquete tecnológico que tenemos en Bionac son nanopartículas de plata envueltas en polivinil pirrolidona. Esto permite que la absorción en el cuerpo sea muchísimo menor que otras nanopartículas y por lo tanto más benignas en la solución de problemas de salud. La historia de Bionac, el compartir conocimiento, el aprender junto con mis socios, ha representado un largo camino en donde nos hemos enfrentado a problemas. Un emprendedor es aquel que tiene la capacidad de resolver problemas. Y para nosotros eso ha sido Bionac. Nosotros detectamos problemas, problemas se van presentando que en un principio no habíamos tomado en cuenta y seguimos tratando de resolver problemas. Eso es lo que caracteriza a un emprendedor. Y en Bionac es a lo que nos dedicamos. A que el desarrollo científico pase a innovaciones en la resolución de problemas. Es decir, las investigaciones no únicamente se quedan en artículos o en libros, sino que estamos resolviendo problemas reales. Problemas que le duelen a las personas a través de la salud humana y la salud veterinaria.